Buenas tardes, en nombre de Wikimedia España agradecemos que estén aquí en esta sesión festejando, celebrando los 10 años de Wikidata esta tarde, noche, día o cuando ustedes puedan visualizar esta grabación, nos va a acompañar muy amablemente Elena Sánchez Nogales, que es la jefa del Servicio de Innovación y Reutilización Digital, llamado BNLAB, en la Biblioteca Nacional de España. Es un ex miembro de la Junta de Gobierno de FESAVID, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Es actual miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, CEDIC, y miembro de la sección Tecnología de la Información de la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, Bibliotecarios de Bibliotecas y de Bibliotecarios. Así que muchísimas gracias Elena por aceptar contarnos a todos sobre BNLAB y la reutilización en la Biblioteca Nacional de España y cómo aportan y colaboran con Wikidata. Muchas gracias a los que están del otro lado, les pedimos de mantener en silencio sus micrófonos y recordar que en esta grabación es un espacio amigable según los lineamientos de la Fundación Wikimedia. Elena, te cedemos la palabra. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a vosotros, a Wikimedia España, a Rubén por la invitación, por esta ocasión para encontrarnos, compartir ese ratito con todos vosotros. Y felicidades a Wikidata, toda la comunidad Wiki, por este gran aniversario. Bueno, de hecho desde la Biblioteca Nacional hemos podido colaborar con la comunidad Wikimedia en diferentes iniciativas a lo largo ya de los últimos años, ya unos cuantos años, ¿verdad Rubén? Pero hoy hablaremos de líneas de colaboración y enriquecimiento mutuo, actuales y futuras o posibles, en el trabajo con datos adiestos que estamos haciendo en la Biblioteca Nacional y las intersecciones, caminos de convergencia con Wikidata. Un camino de colaboración que yo creo, creemos que tiene un potencial enorme en todos los sentidos. Y entre todos, a ver si seguimos reforzándolo y llenándolo de muchas proyectos de iniciativas conjuntas. Bueno, para empezar un poco de contexto antes. Y este contexto tiene más de tres siglos. Eso es el tiempo que lleva la Biblioteca Nacional de España describiendo, identificando, dando acceso al patrimonio que conserva, que se calcula hoy en torno a 35 millones de piezas. Y si hablamos de datos, ya para situarnos un poco en el asunto que nos trae hoy aquí, solo de su catálogo principal, para poneros en situación, estamos hablando de 6 millones de registros bibliográficos y 5 millones de registros de autoridad, de personas, de entidades, de bibliográficos. Lo primero que siempre me gusta decir es que estos datos en realidad están disponibles desde hace años con licencia PC0 y también desde hace muchos años ya son descargables y accesibles por distintas vías a través de protocolos de intercambio de datos, como Z3950, como OIPMH. Aquí veis, están descritos estos servicios en la página de la Biblioteca Nacional. Y es que el ámbito bibliotecario en realidad ha sido pionero en codificación, en normalización, en disponibilidad, accesibilidad e interoperabilidad de los datos que genera. Datos con valor cultural muy alto y con gran valor, obviamente, para la investigación. Pero claro, hasta hace unos años se utilizaban y se ofrecían principalmente formatos y protocolos de intercambio que eran conocidos y utilizados sobre todo por la comunidad bibliotecaria. Pero la digitalización, el proceso de transformación digital que hemos visto en los últimos años, pues ha cambiado directamente, transformado muchos paradigmas y muchos procesos. Y bueno, la biblioteca, además de que ha traído nuevos recursos y colecciones, pues los derivados de procesos de digitalización, nacidos digitales, archivos web, corpus de textos y datos, pues también ha supuesto, evidentemente, nuevas vías de discusión, de colaboración, nuevos métodos para la investigación y posibilidades de reutilización, que es el camino que emprendimos hace unos años aquí en la biblioteca y le damos forma en el app. Este camino para impulsar que se creen cosas nuevas, que se genere nuevo conocimiento a partir de todos estos nuevos recursos digitales, datos y conocimientos. Y es que además de todo esto, por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías y estándares de la web para la publicación de datos abiertos y enlazados, claro, permitía enriquecer con otras fuentes y además nos llevaba a redefinir, a repensar las funciones, los usos del catálogo bibliotecario que hemos ido entendiendo en los últimos años ya más como recurso de información y de conocimiento más que como herramienta de localización de fondos bibliotecarios, que era para lo que servía principalmente un catálogo hace unos años. Y este cambio de mirada sobre los catálogos bibliotecarios bibliotecarios ha tenido y sigue teniendo implicaciones importantes. Veremos un poco el camino en esta ratita. Y pues con todo el escenario... ¿Sí? En el chat están preguntando si tus diapositivas no avanzan porque han quedado... No, se han quedado porque estoy introduciendo un poco el marco. Sí, ahora viene el carrusel de diapositivas. Sí, pero muchas gracias. Gracias por avisar. Muy bien. Pues sí, os quería poner un poco en contexto este marco de situación, ¿no? Lo he dejado en ese, creo que sí, la diapositiva de la CELTA 3150 o ETN para explicar que en realidad todos estos datos estaban ya disponibles, que el sector bibliotecario, la Biblioteca Nacional, ha sido como todo el sector pionera a la hora de hacer accesible, descargable, utilizable los datos, pero claro, con formatos y vías y a través de vías bibliotecarios. Y ahora sí, todo este camino hacia la idea de impulsar que todo esto no solo se difunda y se accede a ello, a todos estos nuevos recursos digitales, sino también impulsar que se utilicen, que se creen cosas nuevas y que se sirva para generar nuevo conocimiento en sectores muy diferentes, pues ha llevado al marco que conocemos como Venela. Es un... a partir de 2014 o así, es un camino que tiene implicaciones importantes, o sea, no solo es un portal, tiene implicaciones importantes en discurso, os lo he apuntado un poco, en identidad, en estrategia institucional, porque implica la exploración, experimentación, búsqueda de nuevos usos, de nuevas formas de creación de conocimiento, participación ciudadana, creación colaborativa, apoyo a la investigación en todos estos nuevos ecosistemas digitales en los que ahora se crea y se distribuye conocimiento a partir de toda esta nueva fuente de recursos. Y, bueno, Venela, si entráis en la web, en la que mostramos todo esto y lo que estamos haciendo, se ha materializado en distintos proyectos y distintas iniciativas, muy diferentes, pero hoy sobre todo hablaremos de datos. Es una de las grandes áreas de trabajo realmente yo creo que es hoy en día la más importante a la que dedicamos y queremos dedicar más esfuerzo, porque vemos el enorme potencial que tiene en Venela. Pero en este trabajo con datos, en esta nueva mirada al catálogo, en realidad, uno de los proyectos más importantes que seguimos desarrollando en Marco Venela ya nació antes, años antes de que existiera este número. Hablo de datos BNE, no sé si lo conocéis, bueno, datos BNE, empezaremos por aquí, por datos BNE y luego hablaremos de otras perspectivas y ámbitos del trabajo con datos en Venela. Bueno, datos BNE, no sé si lo conocéis, es el servicio de publicación de los datos filográficos de la biblioteca como datos enlazados en formatos y estructuras propias de la web semántica. Básicamente, si comparamos el resultado de una búsqueda, aquí por ejemplo la obra de Cervantes en el catálogo tradicional, con una búsqueda de Cervantes en datos BNE, ya a simple vista vemos las diferencias. En lugar de un listado de cientos, de miles de entradas en más, pues datos BNE estructura resultados, ofrece una primera estructura y, por tanto, mejora las posibilidades de descubrimiento, permite experimentar con nuevas formas de acercarse a autores, a sus obras, a su contenido. Esto, como dice un compañero mío, es fácil de ver así de inicio, pero en realidad lo bonito está en el interior y es lo que voy a explicar ahora más rápidamente. Bueno, el proyecto nació de la colaboración entre la Biblioteca Nacional y el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid y el primer conjunto de datos enlazados se obtuvo en 2011, con la primera versión del portal, perdón, del proyecto de datos BNE. Y, en realidad, esta primera versión tenía como objetivo principal publicar los datos filográficos según modelos y vocabularios internacionales de ISLA, principalmente el modelo de CRDR, y esto supuso la publicación de dos millones, casi medio de registros bibliográficos, un acceso y descarga mediante consulta a Sparkwele, y su público objetivo eran, sobre todo, desarrolladores y expertos en datos. En 2014, ya una nueva versión cambiaba, ampliaba un poco los objetivos con la ayuda de hacer un acceso distinto mejor al catálogo de la biblioteca, incorporando ya prácticamente todo el catálogo, se creaba esta interfaz ya para humanos, además de las terminales Sparkwele, para humanos, pero no, no sé si conoces Sparkwele, y bueno, la posibilidad de descargar todo el fichero de datos, y ya se dirigían no solo a expertos en datos abiertos a las dos, sino a todo tipo de usuarios, bibliotecarios y demás. Datos en BNE, en realidad, abría un camino que tenía y que sigue teniendo muchísimo futuro, que permite experimentar con nuevas maneras de descubrir y navegar por los recursos, con datos escritos y búsquedas basadas en entidades, en vez de un texto, evidentemente esto es muy importante y cambia actualmente la perspectiva de búsqueda y recuperación de información, con datos interconectados y enriquecidos con otras fuentes, ahora vamos a ver, porque claro, uno de lo que más nos interesa aquí hoy es estas formas de enriquecimiento, ¿verdad? Bueno, pues si os interesa, hablando un poco de tecnología, de la base tecnológica de datos BNE, no sé si conocéis un poco el proyecto, en la web de la Biblioteca Nacional hay información sobre esto, pero en la transformación de datos se utiliza la herramienta Marimba, que diseñó y desarrolló el Onto de BNE Group de la UPM, y es una herramienta que soporta todo el proceso de mapeo, de generación de RDF a partir de registros originales en formato más de entorno, el formato bibliotecario que utilizamos, la generación de millones de tripletas que ponen en relación las entidades y sus propiedades, y el posterior enlazado de datos, tanto a nivel interno, registros biolográficos, autoridades, encabezamientos de materia, datos de las colecciones digitales, todo lo enlaza y lo integra, como a nivel externo, con otras continuidades. En el portal se han utilizado tecnologías abiertas, las C-Search, MongoDB, que ayudan a optimizar tiempos de respuesta, mejorar la usabilidad, tanto para aplicaciones como para front-end, y permiten asignar relevancia a las entidades en función de sus conexiones con otras entidades, y presentar estos resultados de manera estructurada. Y los datos se encuentran alojados en un servidor virtuoso, al que se accede mediante un terminal de... Bueno, esto, por si les interesa, la base de la usabilidad. Por favor, nuestros asistentes dicen que no ven tu presentación, nosotros solo estamos viendo... Claro, pero estamos viendo la primera pantalla que es... ¿De verdad? A ver, pero qué chasco, a ver, es que me parece que me pausaron el modo presentación para la introducción. A ver, voy a volver a intentarlo, pues perdonad, porque yo iba dándole a las dispositivas. Sí, era la... ¿Ahora? Del chat, ahora. Ay, qué pena, bueno, pues perdonad, porque yo creo que se pausó la presentación para que vosotros hicierais la presentación, y yo no me estaba dando cuenta, bueno, perdonad. Ah, hago un comentario, por supuesto que esto va a quedar grabado, va a estar puesto a disposición en la página de Wikimedia España, y los materiales complementarios también los van a poder consultar luego. Vale. Pues mil perdones, yo estaba tan tranquila pensando que esto iba para antes, pero bueno, en el app, en todo lo que os he contado, es datos BME, la diferencia entre una búsqueda en el catálogo tradicional y la estructuración y la presentación en datos BME, veis aquí, buscando observantes, y las características fundamentales de datos BME que os he apuntado. Y estaba en este punto, repasando un poco la tecnología, por si os interesaba, pero en realidad, además del componente tecnológico, ahora iba a contaros lo que sabéis todos, seguro que es que la base donde está la innovación en cuanto a tratamiento de datos y perspectivas sobre el catálogo tradicional, en realidad está en el modelo BME, así está lo bonito. Es este modelo y la nueva estructuración de datos lo que permite, como decíamos, una navegación por entidades y relaciones. Estas son las entidades y más o menos da muy grande rasgo en las relaciones que tiene la antología de la biblioteca. Aquí algunos números de entidades que hay ahora mismo en datos BME. Y, claro, con esto que se consigue, pues nuevas formas de navegación con opciones de autocompletado y ranking, de acuerdo al modelo de datos. También agrupar las ediciones de una obra, en lugar de frecer ese mero listado y ordenar las obras con más ediciones. Aumentar la capacidad de búsqueda buscando, pues, por autores, por ejemplo, en esta búsqueda avanzada. También se ha añadido en la última versión del modelo un nuevo elemento, el de marcas de procedencia y posesores. Y, bueno, también permite, por supuesto, explotar los datos que se han incorporado de otras fuentes de datos. Y aquí quería llegar, porque es la parte que yo creo que más nos interesa a todos, y también explorar en esas fuentes a través de los identificadores que se incorporan en los registros de datos BME. Este modelo es un modelo escalable, flexible en términos de estructuración de crecimiento de datos. Y, hablando de, como decía, lo que nos interesa, en realidad, el enriquecimiento, en datos BME, desde el inicio del proyecto, se han abordado muchos procesos, distintas etapas, para enriquecimiento de los datos del catálogo y la aplicación en datos BME, aprovechando las posibilidades del enlazado semántico. Y, bueno, la fuente principal es, por supuesto, los datos que cada día, y desde hace decenas, cientos de años, se producen en la Biblioteca Nacional, en su función de distribuir el patrimonio de conservación. Pero, claro, con datos BME se abrió la posibilidad de aprovechar el trabajo, el trabajo hecho, la oportunidad de crear relaciones, estas relaciones de same as, que son la base para todo lo demás, en datos enlazados, y generar vías de enriquecimiento mutuo de datos, con otras instituciones, organismos, comunidades. En datos BME hay identificadores de ISMI, de DIA, también hay datos de la Biblioteca del Congreso, del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, los tesoros del Ministerio de Cultura, y, por supuesto, también de Wikidata, y de Wikiferia y Biblioteca. En los inicios se hizo un proceso masivo de importación de datos que permitió la incorporación de datos de Wikidata en unos 80.000 registros de autoridad. Se incorporaron principalmente el resumen y la imagen que veis aquí, en este registro de Mediapar o Bazán, por ejemplo, se incorporaron ya en esa primera versión de Wikipedia, y también se incorporaron enlaces a Wikidata, actualmente hay unos 90.000. Y también en el camino inverso, también esto es muy importante, en Wikidata se han ido incorporando identificadores Biblioteca Nacional, URI de datos BME con prefijo FXX, que lleva a estas entidades que recoge datos BME. De hecho, ahora estamos en conversaciones con compañeros de Wikidata, hemos hablado con Ángel Obregón, para revisar el estado actual de disponibilidad de identificadores, para volcar el máximo número de identificadores Biblioteca Nacional a Wikidata, para que se puedan enriquecer también Wikidata, evidentemente, y también inversa con todos los datos que hay en datos de mi. Nos explicaba Ángel que en 2016 se hizo una primera carga de más de 1.200.000 líderes de Biblioteca Nacional usando la función Instant Match, y se llegaron a hacer unas 200.000 correspondencias de requisos de personas. Ahora estamos relanzando el proceso para revisar errores, estamos Ángel y nosotros, mi compañero Roberto y yo, revisando el proceso para comprobar errores, duplicados y, de hecho, buscando una vía directa para el intercambio de datos entre nuestros oficios y los de Wikidata. Y esta va a ser una vía de trabajo que hemos iniciado hace poco, pero querríamos sistematizar en el futuro. Y bueno, justo hoy, como curiosidad, me comentaban los compañeros que llevan datos de NEE, que les ha llegado al busán el correo de un compañero voluntario de Wikidata, no sé si esta que hoy, ojalá, que nos decía que había estado actualizando datos en Wikidata con información de datos de NEE, y entonces nos daba las gracias. En realidad, es que esa es la idea, la idea de generar posibilidades de enriquecimiento mutuo, de exploración de estas dos grandes bases de conocimiento, y de todas las bases de conocimiento que ahora están interconectadas gracias a este enlazado semántico. Y que, bueno, habren posibilidades inmensas de reutilización y de explotación, de generación de nuevo conocimiento. Así que esta vía continuará y querríamos que fuera muy fructífera y que diera muchas posibilidades, abriera muchas posibilidades para Wikidata y para bibliotecnología. Y bueno, esto es, bueno, aquí tenemos un registro de Wikidata con su identificador XX de la Biblioteca Nacional y estamos en el trabajo de hacer que en el mayor número de registros posibles de Wikidata esté el identificador de NEE para poder traer cuantos más datos. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de datos enlazados, de datos BNE, que es el marco en el que la biblioteca trabajamos con estos nuevos modelos y tecnologías semánticas, enlazados semánticos, y ahí partimos del catálogo general de la biblioteca. Trabajamos con los registros bibliográficos y de autoridades del catálogo general. Pero en realidad, más allá de datos BNE de este proyecto, en BNE Lab hemos trabajado todos los datos que produce la biblioteca desde otras perspectivas y con dimensiones diferentes. Porque la Biblioteca Nacional es productora de masivas, de datos normalizados, interoperables, estandarizados, pero no solo datos de catálogo bibliográficos y de autoridades, no lo que nos viene a la cabeza cuando tengamos datos de la biblioteca nacional. También generamos vocabularios controlados, bibliografías, directorios, y bueno, por supuesto, los propios textos digitalizados o los nuevos corpus nacidos digitales. Entonces, en este potencial queríamos estudiarlo y ofrecerlo y aumentar las posibilidades de reutilización de toda esta base de datos BNE. Estos datos, bueno, estaban ya también disponibles para descarga en la web, de manera dispersa, en formatos bibliotecarios, en otros formatos, en todo el ecosistema web de MNE. Pero claro, había que hacerlos accesibles, más accesibles y utilizables también para otros contextos de reutilización que no conocían los formatos bibliotecarios. Y así iniciamos esta línea de trabajo con datos en la Biblioteca Nacional 2018-2019, como digo, con una perspectiva más amplia y en el marco ya de MNE. Bueno, el primer paso fue analizar todas estas fuentes de datos que eran diversas dentro de la propiedad BNE, analizar los datos, matearlos, convertirlos a formatos abiertos y reutilizables, que está, por ejemplo, este de autoridades, convertirlos en formatos abiertos y reutilizables, SV, JSON, XML, ODS, TXT. Para esto contamos con la ayuda muy importante de quienes ya estaban trabajando con grandes masas del ámbito bibliotecario, investigador, desarrolladores que nos ayudaron a tomar decisiones sobre cómo presentar los datos, cómo presentar los mapeos, qué tipo de puntuación usar, cuándo, pues, campos multivaluados, o sea, cuestiones que nunca nos habíamos planteado. Y, bueno, los publicamos siguiendo recomendaciones y estándares sobre datos abiertos en plataformas públicas como datos.org. Aquí veis, si buscáis la Tierra Nacional de España tenéis un listado de todos los sets que actualmente son cerca de 300 que hay en datos.org. Tienen información detallada del mapeo, posibilidades de utilización, contenido, y, bueno, ahora mismo la actualización es manual, es un proceso duro y a veces un poco terrible mantener todos estos conjuntos de datos actualizados y estamos en un proceso de revaluación de todos estos sets, cuáles se usan, cuáles no, y cómo podemos mejorar el acceso. La idea o lo que querríamos es tener un portal propio de datos abiertos que mejore las posibilidades de acceso o de interrogación a toda esta masa enorme de datos de distintos tipos que se generan en la biblioteca nacional. Ya digo, con todos estos formatos que permiten otras posibilidades de tratamiento y de reutilización. Y siempre que hablo de esto, claro, pensando en la mirada exterior, que estos datos sean útiles pues para comunidades de desarrolladores, de científicos de datos, de analistas de datos, de otras instituciones. En realidad, también me gusta hablar del proceso que esto ha generado en la biblioteca nacional, que es un proceso que mira hacia el interior, a nuestro propio trabajo como generadores de datos. Porque al utilizar formatos, herramientas de tratamiento masivo como Open Refine, que nos permitía tener otra panorámica sobre todo estos conjuntos de datos y mirarlos como lo miraría un investigador, pues claro, esto necesariamente nos ha llevado a cuestionar, a reflexionar sobre la base de nuestro trabajo técnico. cómo catalogamos, cómo organizamos información, cómo decidimos la relevancia, pertinencia de unos datos sobre otros. ¿Sirven nuestros catálogos bibliográficos para responder a preguntas sencillas sobre toda la información que hay en el catálogo de la biblioteca o no? También, por ejemplo, nos lleva a pensar cuestiones de sesgo inevitablemente, que tenemos que analizar y evaluar con medida, por ejemplo, de la comunicación científica a la hora de aplicar inteligencia artificial. Todos los repositorios de datos están sesgados de una forma o de otra. Entonces, con herramientas como Open Refine nos hemos puesto a preguntar a nuestros datos. Un ejemplo que siempre utilizo es este porque un investigador que trabaja con este tipo de herramientas y en monedas digitales al inicio de ese trabajo que empezamos hace años nos decía vale, a mí me interesan dramaturgos españoles, creo que dijo de hecho dramaturgas españolas del siglo XIX. ¿Cómo puedo extraer esto de manera sencilla en este fichero? Ficheros que tienen pues millones de registros. Y para nuestro shock pues no era tan sencillo. Nuestros registros bibliográficos y autoridades tienen muchísima información pero no tenían por ejemplo una forma directa de extraer la marca español por ejemplo o la marca hombre-mujer o siglo XIX. Entonces, pues era difícil de aceptar al principio pero luego claro, nos dimos cuenta de las nuevas necesidades que se plantean la forma de interrogar a los catálogos bibliotecarios y bueno, es un proceso ha sido un proceso muy interesante y nos está ayudando de hecho nos ha llevado a tomar ciertas decisiones sobre datos que no teníamos o que estábamos incluyendo en nuestro catálogo de una determinada forma y nos dimos cuenta que para interrogar con estas herramientas pues no era muy difícil. Y bueno, por ejemplo también con herramientas como OpenRefine pues esto es un caso esto es un caso reales podemos ahora cotejar y hacer reconciliaciones con puentes como por supuesto Multidata a partir de nuestros datos. Por ejemplo, aquí utilizamos esta forma de conciliar directamente con OpenRefine a Multidata para comprobar el listado de autores que publicamos cada año la Biblioteca Nacional publica cada año de autores cuya obra pasa a dominio público entonces hacemos cotejos directos con Multidata y con otras fuentes a partir de estos archivos de datos pues en CCU en este caso o por ejemplo para plantearnos posibilidades de enriquecimiento de los registros de la biblioteca por ejemplo de género musical en registros de grabaciones sonoras un dato que no tenemos sistemáticamente recogido aún y que pues en algún momento nos hemos planteado cómo podríamos incorporarlo cómo se pone en otras fuentes y bueno con herramientas a partir de todos estos grandes ficheros con herramientas como Tablo si lo conocéis una versión gratuita estamos experimentando un poco con visualizaciones que ayuden a analizar de otras formas nuestro catálogo por ejemplo aquí un estudio que estamos intentando hacer sobre la evolución de materia en las publicaciones a lo largo del siglo que podría servir para sacar conclusiones sobre lo que se publica áreas de interés de conocimiento por ejemplo hace muchos años se publicaba mucho sobre fueros luego el círculo fue menguando y se han ido surgiendo otras áreas de interés la idea es mostrar ejemplos de cómo el trabajo sobre estos ficheros de datos puede ayudar a mirar a los catálogos y a sacar capacidad de utilizar los catálogos bibliotecarios de otra forma y bueno cada vez vemos más ejemplos de investigaciones de estudios que no lo he puesto bueno que tiran de estos datos como recurso y de la ciencia de datos como metodología y queremos seguir apoyando y dando visibilidad a estos nuevos casos de uso la verdad es que para nosotros ahora esto es muy importante generar casos de uso propuestas que puedan ayudar a impulsar el uso de la BNE como fuente de datos para la investigación en maneras digitales en estudios de cualquier tipo y bueno como proyecto reciente y de ejemplo de uso de estos datos pero ejemplo de proyecto de gran alcance e impacto no puedo no mencionar María no sé si lo conocéis es el primer sistema masivo de inteligencia artificial de la lengua española en el que hemos trabajado con el Barcelona Supercomputing Center que es el centro nacional de supercomputación en el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial en este proyecto se han procesado los archivos de una selección pequeña de las recolecciones web que hace la biblioteca nacional en un formato que es Word fácilmente procesable el BCC tiene la capacidad para hacer esto pero son más de 135.000 millones de palabras y con ello se ha generado un modelo que por volumen y capacidad sitúa la lengua española en el tercer puesto de los idiomas que es el modelo masivo de acceso abierto después del inglés y el mandamiento así que es un proyecto a grandísima escala y seguiremos con él en el futuro a ver qué más puede salir de esa colaboración el modelo está publicado en acceso abierto en GIFCAP para que desarrollar de aplicaciones lo puedan utilizar y hay infinidad de posibilidades creativas empresariales la idea de eso y bueno cambiando ahora un poco de tercio pero aún hablando de datos sí quería mencionar otras iniciativas que sí suponen enriquecimiento de datos y además desde perspectivas colaborativas que por eso me parece interesante comentar aquí con vosotros bueno Comunidad Benel es la plataforma de enriquecimiento colaborativo en el ámbito de la biblioteca nacional no sé si lo conocéis en esta plataforma cualquiera puede contribuir a enriquecer y mejorar los registros de información bibliográfica de autoridad de la biblioteca nacional pues por ejemplo a extraer información que hay en las imágenes esto es por ejemplo un cartel de teatro en los registros bibliográficos de la biblioteca nacional están descritos pues sus sus datos bibliográficos básicos pero claro ayer ya hay mucha información de actrices actores bailarines obras precio de entradas muchísima información que no es localizable ¿no? un poco por gracias al reconocimiento óptico pero ni siquiera por eso porque sobre material gráfico no se no se no se pasa a hacer entonces claro desde mediante las contribuciones que se hicieron en este proyecto pues se han extraído todos esos nombres a esa información que estaba ahí sin localizar también podemos colaborativamente en comunidad de mí geolocalizar material por ejemplo sobre una colección de fotos de Jean-Rouin un fotógrafo que estuvo por toda España pues localizamos el sitio exacto de la del lugar y también podemos bueno tiene distintas posibilidades funcionales hemos ido sacando pues ya creo que en torno a 30 proyectos sí 30 proyectos con con objetivos diferentes y con sobre materiales diferentes aquí por ejemplo la idea es mejorar los resultados del reconocimiento óptico de caracteres ¿no? y el resultado de los proyectos pues por ejemplo aquí esto es un proyecto de geolocalización que resulta en pares de coordenadas con esto se pueden montar visualizaciones de manera muy sencilla líneas de espacio-tiempo y bueno lo que queramos también a partir de un por ejemplo un proyecto de corrección de texto derivado de reconocimiento óptico de caracteres aquí un pliego poético del siglo XVI este proyecto se terminó en menos de 24 horas pues no sólo mejoramos el texto asociado a la imagen ya con el texto limpio sino que también creamos un epub y lo subimos a biblioteca digital entonces la idea es pues eso a partir de las contribuciones que tienen en torno a 30.000 contribuciones habido ya y 800 y pico colaboradores en la plataforma pues ir enriqueciendo toda la base de conocimiento de la edilita internacional con este enfoque de colaboración y bueno el último así gran proyecto que hemos lanzado y en el que trabajamos bueno ya en 2019 2020 fue un paréntesis extraño ya lo sabemos pero en realidad todos estos proyectos se impulsaron muchísimo durante la pandemia sacábamos yo creo que bueno nos gusta pensar que en realidad fueron una confirmación de que lo que estábamos haciendo en ecosistemas digitales en el app pues tenía sentido desligado de de condicionantes físicos pues todas estas posibilidades estos nuevos entornos para la cooperación la participación y bueno esto entonces lo publicamos en 2019 y en 2020 también tuvo muchísimo uso la idea con Ben Escolar es pues básicamente ampliar la presencia y el uso de los recursos patrimoniales de la biblioteca en enseñanza primaria y secundaria la biblioteca siempre ha sido consciente de la importancia de esto de de trabajar esta línea de llevar al aula todas estas fuentes patrimoniales estas fuentes primarias de conocimiento y también la reflexión sobre por qué son importantes porque es importante conocer estas fuentes primarias porque es importante la preservación de la memoria y bueno con esta idea trasladada a un entorno digital en Ben Escolar hemos ido elaborando pues distintos recursos educativos con distintas propuestas metodológicas de estado donde está si le apetece pues hay juegos de escape hay una aplicación móvil con preguntas colocalizables para montar en el patio o donde se quiera para captar preguntas y con rankings hay también talleres con una aplicación muy práctica pues para te explico qué es un manuscrito iluminado y luego nos ponemos juntos con vídeos y con un recorrido guiado con todo pautado para el profesor esto en realidad está dirigido sobre todo a profesores también familias como pues desde cómo creo el papel hasta qué es la caligrafía gótica que es una iluminación iluminamos los homólogos o sea hay muchísimas propuestas y la idea es que eso los profesores se inspiren utilicen las metodologías que le propongamos nos propongan otras nuevas incluso y lleven todas estas fuentes patrimoniales al aula y a la enseñanza y bueno aquí traigo a este foro ven escolar porque en realidad aquí también hemos trabajado con datos además de todas estas propuestas de todos estos formatos hemos trabajado en benescolar con enriquecimiento semántico a partir de los datos de biblioteca digital y del catálogo de la biblioteca nacional todos estos recursos patrimoniales que hemos utilizado en estos estas propuestas educativas las hemos puesto aquí en este dibujador pero además hemos incorporado metodos y metodatos de ontologías educativas y claro esto permite localizar recursos digitales de la biblioteca nacional por nivel educativo por asignaturas o sea es otra perspectiva trabajando con ontologías completamente diferentes pero que la unión la integración tiene muchísimo sentido por ejemplo en proyectos que tenemos proyectos comunes y bueno ya para terminar y ahora si queréis no sé si hay preguntas pero podemos conversar en qué línea estamos trabajando ahora o seguimos en particularmente bueno estamos trabajando en proyectos muy diferentes pero especialmente en relación con la utilización de datos pues las actuales y más inmediatas son básicamente estas grandes bases estamos trabajando en mejorar y asegurar la sostenibilidad de la gestión de todos estos conjuntos de datos automatizar la actualización la publicación de todos esos datasets teniendo incluso como decía un portal propio de datos abiertos también queremos ampliar la posibilidad de acceso a los datos que contienen todos estos ficheros estamos empezando a trabajar también en aplicaciones de inteligencia artificial sobre nuestros corpus metodatos colecciones digitales por ejemplo estamos poniendo en marcha un prototipo para reconocimiento automático de entidades nos gustaría avanzar en esta línea y ver posibilidades de escalarlo a otras colecciones de la iléctrica nacional también en búsqueda semántica integrada entre todos los datos y recursos digitales de la biblioteca nacional tiene mucho sentido una ontología integral de todo el ecosistema digital de la biblioteca nacional no solo de los datos bibliotecarios tienen su ontología propia en datos de NEC sino todos los datos que tenemos en la biblioteca y bueno impulsar el uso de estos datos como fuente recurso eje transversal en proyectos programas repositorios nacionales internacionales y muy importante tenemos que seguir formándonos también como bibliotecario para dar respuesta a todas estas nuevas necesidades de la investigación y de la generación de conocimiento hoy en ecosistemas digitales y crear comunidad en torno a sus sesiones por eso es importante son importantes sesiones como la y en relación con Wikidata ya para terminar pues como decía antes queremos reforzar esa vinculación tanto técnica como institucional incluso estratégica para que estas grandes bases de conocimiento que son la biblioteca nacional y Wikidata pues se alimenten se enfiquezcan y se complementen de manera más estrecha y sistemática y también queremos seguir proponiendo y explorando posibilidades de enriquecimiento conjunto y colaborativo esto está en la base de NELAB tanto como en la comunidad Wikid y también en la comunidad bibliotecaria diría yo creo que las bibliotecas tienen tenemos una posición privilegiada para aportar valor en todos estos caminos nuevos de la investigación en ciencia y reutilización de datos y en todos estos nuevos entornos de generación y distribución de conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar y colaborativa que en realidad está muy bien integrada en nuestro ecosistema en nuestros ecosistemas y que estoy convencida que bueno debemos y que entre todos podremos saber a qué y muchas gracias ahora si tenéis cualquier pregunta soy todo Dios o todo ojo ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? pueden abrir los micrófonos o hacerla por el chat vale vale pregunto veo Ismael o Lea ¿verdad? María pregunta sobre María ¿verdad? sí Ismael ha preguntado sobre obtener la neurona de María el modelo está publicado en GitHub en GitHub podéis buscarlo ahí y está publicado el modelo los datos son datos de recolección web entonces están protegidos por la propiedad intelectual estamos trabajando en proporcionar acceso seguro por en virtud de las por la transposición de la de Mood podemos dar acceso para investigación ¿no? entonces estamos trabajando esto requiere una infraestructura importante porque estamos hablando de petabytes de información que permita un acceso seguro a los propios datos ¿no? para fines de investigación pero el modelo el desarrollo que ha hecho el OCC está disponible en GitHub si lo buscáis OpenRefine es amor dice Ismael lo lea completamente estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo somos muy fans aquí ¿cuántas personas componen el equipo de Benelab? bueno pues actualmente somos dos mi compañero mi compañero Roberto se incorporó pues este año porque el servicio de innovación y reutilización digital en realidad es muy reciente nació de hecho a principios de este año antes todos todos los proyectos iniciativas de Benelab pues estaban integrados antes de que se creara este servicio en otro servicio en el que yo era responsable además de web intranet gestión documental en su momento también redes sociales y Benelab entonces claro pues ante las urgencias de la web de redes sociales pues estos proyectos se quedaban un poco en lo que pudiéramos ir haciendo si es verdad que un impulso inicial grande fue el que nos dio red.es firmamos con ellos un convenio y nos ayudaron a poner en marcha todos esos proyectos pero claro una vez que se pusieron en marcha se vio que estos proyectos avanzaban que tenían mucho sentido que eran bien acogidos y que estratégicamente pues había que reforzar porque había un compromiso estratégico institucional se decidió desvincularlo de todas esas otras actividades para que pudiéramos avanzar específicamente dedicados a esto también hacemos otro tipo de de trabajo no solo el marco Benelab sino también pues temas que tienen que ver transversalmente con toda la división de procesos y servicios digitales temas de estrategia después de innovación nuevos entornos nuevas herramientas nosotros impulsamos un poco eso en la medida que ponemos dentro de la división pero lo cierto es que somos dos entonces pero bueno yo confío en que poco a poco esto seguirá creciendo hola ahora sí ahora sí ay no te oigo bien ahora no se te oye lejos vale ahora 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 sí me baja me baja el volumen el zoom borras va perdón lo escribo no te oímos mal ya ya sí ahora sí he puesto la pregunta en el chat porque es que me cambio el volumen el zoom disculpas no estoy viendo tu pregunta vale en el interface alternativo a datos de momento no estamos trabajando en el en el modelo y en enriquecimiento en seguir enriqueciendo el modelo de datos la incorporación de más fuentes externas sistematizar evaluar pues eso en el caso de enlaces a wiki data cuántos enlaces hay mejorarlo de momento de interface frontend no estamos trabajando pero siempre nos gustaría mejorarlo porque ya tiene unos servicios pero bueno de datos BNE la belleza está en el interior pero sí nos gustaría mejorarlo hemos puesto que se queda avanzada mejoras funcionales nos gustaría darle otro diseño en algún momento siempre es mejorable pero son datos BNE estamos queriendo reforzar y estabilizar y sistematizar toda la base de modelo de datos y de enriquecimiento de fuentes externos identificadores que me parece más importante en este momento bueno si me deja esto y se me oye otra pregunta más los indicadores los identificadores temáticos de datos BNE no están un poquito regular los identificadores temáticos sí a ver por ejemplo es que no te puedo decir un ejemplo concreto claro es que no vale criticar así sin ejemplo eso no vale así generalizando está feo ya ya lo sé lo sé es que hace tiempo hice el mapeo con con la guía digital de patrimonio histórico de Andalucía patrimonio inmueble en particular y ellos tienen la ontología y no en todos los casos pero en bastantes casos usan si no me estoy equivocando identificadores vuestros el caso es que ellos mismos tienen yo no soy experto ni mucho menos pero he notado o ambigüedades o no sé como es que no te puedo decir ningún caso concreto ahora lo siento mucho sí no te preocupes claro también incluye que dentro de lo que llamamos tema claro en en los datos originales incluyen muchas cosas incluyen materias como tal pero también lo que llamamos género forma que son pues cuando hablamos de material gráfico hay técnicas por ejemplo o sea que si tienes toda la razón de que es un apartado un poco más complejo que por ejemplo el de personas entidades que ahí sí que hay más homogeneidad yo tampoco soy la experta en lo que lo llevan compañeros de proceso técnico pero bueno sí que hay más heterogeneidad el tema es un se refiere eso a temáticas lo que tenemos en la cabeza de que va un libro pero también a técnicas a vocabularios es más heterogéneo pero de todas formas si tienes ejemplos de casos que te han chirriado te agradecería que nos lo que nos lo contara vamos porque me encantaría no lo recuerdo ahora si te cruzas con ello apunta hace dos años apunta y bueno aunque viene un dato de Daniel o de unos compañeros estamos la idea es ir mejorándolo y siempre que nos ha decidido algo lo agradecemos porque ya sabéis que son millones de registros de lo gráfico y en algún sitio siempre hay alguien propio entendido muchas gracias muchas gracias por preguntar preguntaba David por muchas gracias 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 David 100.000 clientes de la biblioteca envían datos a Wikidata mediante OpenRefine no exactamente o sea no es automático OpenRefine no sirve para enviar datos automáticamente biblioteca BNE Wikidata Wikidata BNE sirve para explorar qué tiene ver qué tiene los datos una vez que por ejemplo yo viera utilizando OpenRefine qué tiene Wikidata tendría luego que hablar con mis compañeros de catálogo e integrarlo en estos identificadores UDM si veo que es una incorporación que tiene sentido pero no es automático pero en realidad la pregunta de David es si también a la inversa si se envían datos de Wikidata a la biblioteca la respuesta es sí no a través de OpenRefine pero en datos BNE mediante esa herramienta que os he explicado muy rápidamente Marimba es donde se hacen las incorporaciones de los datos de Wikidata que se estudian y se considera que tiene sentido incorporar y ahí sí que es donde efectivamente se incorporan los datos de Wikidata que se hayan seleccionado estudiado y decidido que se van a integrar y ahora como digo estamos intentando que haya todos los identificadores al inverso todos los identificadores BNE posibles en Wikidata de manera que a partir de ese identificador esa URI ese XX pues podáis extraer a la inversa todos los datos de los registros de BNE que encajen en Wikidata yo en la última diapositiva no sé si tenéis más preguntas pero que no se me pase en la última diapositiva he ido rápido proponía vías de colaboración para todas todas estas posibilidades que hemos comentado muy deprisa yo si hubiera alguna posibilidad comentaba con Rubén antes de empezar también no sé me encantaría pues o vía comunidad BNE que es una plataforma de crecimiento colaborativo o incluso no sé datatones porque ya hacemos editatones pues datatones o no sé para data BID para visualización de datos si se os ocurrieran actividades en este sentido pues ya sabéis tenéis en nosotros un aliado porque la verdad es que es lo que queremos mira aquí ya me dicen un murra por aquí querríamos eso es la línea que más queremos trabajar en este año y los que vienen de verdad mostrar entre todos cuál es el potencial de todo esto que entre todos generamos en Wikidata en Biblioteca Nacional y en todas las grandes bases de conocimiento bases de datos entonces tenéis ahí mi contacto a cualquier propuesta yo de inicio voy a decir que sí luego ya vemos pero yo con toda mi ilusión y mi emoción a favor así que de verdad me gustaría mucho encontrar posibilidades y que entre todos con nuestra creatividad pusiéramos poner en marcha más proyectos en este sentido más posibilidades un datatón para identificar datos de patrimonio inmueble español por ejemplo por ejemplo me encantaría identidades de género desde el patrimonio no sé lo que se ocurra a mí me parece tiene muchísimo potencial y yo creo que tenemos todos muchas ganas ¿verdad? de de darle visibilidad a todo esto como soy la que tiene el micrófono abierto en nombre de toda la comunidad Wikidata en español estaríamos contentísimos de hacer datatones y todos tenemos muchas muchas ideas y muchas líneas de de trabajo en las cuales identificamos que que es necesario para Wikidata y vemos que también para la biblioteca en los cuando has hecho aprovecha cuando has dicho que se están trabajando analizando todos los datos de la de la BNE en Wikidata ¿qué porcentaje de errores han encontrado? es decir ¿fue necesaria esa esa actividad justamente por el porcentaje alto o solo como una rutina de mejoramiento de procesamiento de los datos? sí pues mira el dato que que tengo de porcentaje me lo dio precisamente vuestro compañero Ángel hace unos días hablando de esta primera carga masiva que se hizo hace ya unos años de identificadores BNE en Wikidata y a ver un total de un millón doscientos y pico mil registros se pudieron enlazar automáticamente un 34% manualmente o sea esto entiendo que es después de una revisión manual ¿no? de colaboradores de voluntarios de Wikidata 15% y no enlazados 50% o sea el porcentaje es alto entonces esto estamos viendo de hecho nos sirve a nosotros para detectar pues duplicados errores básicamente esos duplicados y la idea es lanzar otro proceso y mejorar esto que en la gran mayoría creo que se pudieron enlazar que es aquí doscientos mil cuatrocientos mil o sea que el porcentaje realmente no me parece que esté mal porque cuando hablamos de esas cantidades de datos pues hay que contar con un margen de error siempre grande pero la idea es mejorar esto y sistematizar el proceso de enlazado Wikidata pero estamos justo ahora en el proceso de evaluar todo eso y evaluar el proceso de enlazado automático Elena en el caso de Mix and Match los datos perdón las relaciones manuales esas sí son bastante fiables pero las automáticas es que hace el algoritmo como mejor Dios le da a entender y en muchos casos hay que cogerlos con papel de fumar esa carga no sé cómo se hizo pero yo si me puedo imaginar empezaron lo que estáis hablando vosotros una carga nueva y entonces tirando de otros identificadores comunes que es el de la biblioteca del congreso el de la de Francia etcétera etcétera a partir de ahí seguro que se pueden hacer automáticamente un montón de sí sí estamos viendo por ejemplo VIAF es un anclaje importante porque nosotros tenemos VIAF en todos entonces es un es una relación importante para mejorar pero también aunque VIAF dicen que no es más fiable sí también eso el otro ya estuvimos hablando justo de que también hay que hay que revisar y comprobar porque también hay modos duplicados y errores entonces bueno yo creo que también cuando hablamos de estas masas de datos a pesar de que me cuesta aplicármelo a mí misma porque yo luego soy impaciente pero hay que tener paciencia y hay que ir de menos a más ¿no? yo bueno pues trabajáis si trabajáis si necesitáis con Wikidata seguro que que es vuestro día a día pues eso ir de menos a más e ir construyendo sobre la base de pues eso cero errores y vamos a ir poco a poco resolviendo resolviendo casuística pero pero estamos en eso justo muy bien muchas gracias bueno entonces cumplida más de una hora de presentación te damos las gracias muchas gracias a todos por las preguntas que me habéis visto muchos comentarios gracias a todos por la participación bueno muchísimas gracias a ti a la biblioteca nacional por permitirnos conocer este enriquecimiento colaborativo vamos a esperar el portal propio de datos abiertos con ansiedad con muchas ganas y por supuesto que que todos hemos quedado con con ganas de ayudarnos a través de Wikidata mutuamente justamente datos abiertos y colaborativos agradezco también a Rubén toda la gestión previa a este día y bueno si no tienen otras preguntas o comentarios te agradecemos mucho y y seguimos celebrando los 10 años de Wikidata feliz cumpleaños Wikidata gracias feliz cumpleaños gracias ¡Gracias!